Describiremos mediante proposiciones este circuito lógico, para ello hay que recordar lo siguiente Cuando se tiene un circuito en serie, como vemos por acá, lo que separa a las dos proposiciones es el símbolo I, que vemos por acá Y si el circuito está en paralelo, lo que separa a estas dos proposiciones es el símbolo O Listo, comenzamos Como vemos varios circuitos dentro, vamos a hacerlo parte por parte, así que vamos a llamarle a esto A, a esto B, a esto C y a esto D ¿Cómo quedaría? Si lo dibujamos por acá sería A, con una raya que está por acá, la B Ahora falta dibujar el de abajo que estaba el C por aquí Y listo, ya hemos dibujado esto de acá, ahora viene la otra raya para el D Listo Ahora, utilizando estas propiedades, primero por acá En esta expresión se tiene un circuito en serie, ¿verdad? Porque acá hay una raya, justo como acá Así que el símbolo que lo separa es el símbolo I Así que esto se va a convertir en lo siguiente, A y B A con el símbolo I, el B Y en la parte de abajo, el C Ahora por acá está el D Ahora esto está en paralelo porque se parece a esta expresión de acá Entonces tenemos que separarlo mediante el símbolo O Colocamos primero la proposición que está arriba Que es el A y B Ahora viene el O Como acá hay varias proposiciones, hay dos Se debe colocar paréntesis Ahora recién la que está debajo Listo, ya hemos aplicado esta propiedad Ahora todo este circuito se convirtió solamente en esto Ahora colocamos acá la raya que estaba Esta raya del D El D Y esta raya de acá Ahora vemos que todo esto está en serie Porque se parece a esto de acá, ¿verdad? Así que el símbolo que va a separar ahora es el I Ahora colocamos todo esto y el D Primero ponemos A intersección B Con su paréntesis Ahora el O, el C Y como todo esto es uno solo Corchete Ahora como está en serie El símbolo es el I Ahora viene el D Esto es lo que tenemos que hallar Empezamos primero con el A ¿Quién sería A? Acá vemos el gráfico del A Y vemos que está en paralelo, ¿verdad? Así que aplicamos lo que dice acá Colocamos la proposición que está en la parte de arriba en el A Que es el P El símbolo que es el O Ahora la proposición que está en la parte de abajo del A Que es el NO-Q Ya está Ahora viene B ¿A qué es igual B? B también está en paralelo, ¿verdad? Porque se parece bastante a este gráfico Así que utilizamos este mismo símbolo Primero colocamos la proposición que está arriba Que es el Q El símbolo O Ahora la proposición que está debajo Que es el NO-P Ya está Ahora el C Luego el D Primero el D que está más fácil El D también está en paralelo Así que se coloca la proposición que está arriba El O Ahora la proposición que está debajo Que es el NO-Q Ahora la C ¿A qué sería la C? Vemos que todavía no está listo para poder reemplazarle, ¿verdad? Porque aquí arriba hay dos proposiciones Que están en serie, ¿verdad? Están en serie porque aparece esta raya al medio Así que primero desarrollamos eso ¿A qué sería igual? Viendo esta propiedad T en serie Primero se coloca la primera proposición Que en este caso sería el P Ahora lo que se para es el I Ahora viene la segunda proposición Que en este caso sería el NO-Q Lo mismo por acá Esto también está en serie Porque aparece una raya aquí al medio Así como acá Así que colocamos la proposición Ahora el I Ahora la que sigue Que es el NO-P Ya está Entonces Ahora sí Aquí hay uno solo Que es P y NO-Q Y aquí hay uno solo Que es Q y NO-P Y están en paralelo Porque están en un circuito Así que Así que ¿Quién sería C? Como C está en paralelo Sería lo que está arriba O lo que está abajo Arriba está la proposición P Y NO-Q Que es uno solo Por eso le coloco paréntesis Ahora viene el símbolo O Ahora viene la proposición Que está debajo Que es Q Y NO-P Ya está Se tiene A, B, C, D Y esto es lo que voy a reemplazar acá Y voy a desarrollar Simplificaremos esta expresión Donde A, B, C y D Están dados por estas expresiones Siempre se debe comenzar Por lo que está entre paréntesis Es decir A y B primero Acá aparte lo vamos a desarrollar ¿Quién es A? A es P O NO-Q ¿Verdad? P O NO-Q Ya está Ahora a esto Viene ahora un I Así que para que se pare Acá voy a colocar paréntesis Ahora viene el B El B está por acá También le coloco paréntesis Y coloco Q O NO-P Esto es lo que voy a hallar primero Para simplificar esta expresión Vamos a recordar lo siguiente Cuando se tenía una proposición Con un I Y entre paréntesis Otras dos proposiciones Pero con el O Esto es igual a El M El I Ahora la otra proposición acá Que es el N Ahora cerramos con paréntesis Ahora se coloca esta O Que está adentro Ahora el MI Con el R M El I Y el R Listo Esto es lo que vamos a aplicar Es como decir que este MI Ha entrado para el N Y también Para el R Entonces en nuestro caso Todo esto sería como si fuera M Esto como si fuera el N Y todo esto como si fuera el R ¿Verdad? Así que aplicamos esa propiedad Sería entonces Paréntesis Ahora se coloca el M Que es El P El O El NO-Q Ahora viene el IN El I Acá le coloco paréntesis Porque este es uno solo N ¿Quién es N? El Q Ya está Paréntesis más grande por acá Ahora viene el O Paréntesis grande Ahora viene el M Que es P O NO-Q Ahora viene el I Así que le coloco Un paréntesis por acá Ya está Ahora el R Que es el NO-P Listo Cierro el paréntesis grande Ahora en cada En cada una de estas partes Voy a utilizar La ley de absorción Acá tenemos cuatro ¿Cuál voy a utilizar en esta primera? Veamos La primera se utiliza cuando Una proposición que está dentro del paréntesis Es decir el P Es igual a lo que está afuera Exactamente iguales Y esto se convierte en P La segunda propiedad dice que El que la proposición dentro del paréntesis Que es P También es igual al que está afuera ¿Verdad? Y sale P Ahora la tercera propiedad dice La proposición que está dentro del paréntesis Y la que está afuera Solamente son diferentes En el NO ¿Y esto a qué es igual? Es igual a lo que está afuera O Y ahora se coloca la otra proposición Muy similar acá ¿Cuál vamos a utilizar? Una de estas ¿Verdad? Porque en nuestro ejercicio Lo que está afuera acá es el Q Y lo que está dentro del paréntesis Es el NO Q O sea son diferentes En el NO Así que uno de estos ¿Cuál utilizo? Lo que lo separa acá es el I Busco en la propiedad Lo que le separa que también sea el I Es decir Este de acá ¿De acuerdo? Esta última propiedad Es la que vamos a utilizar Aquí está el I ¿A qué es igual esto? A lo que está afuera ¿Verdad? A lo que está afuera del paréntesis Que sería en este caso El Q Q está afuera ¿Qué más? Ahora se coloca el I Ahora se coloca Esta proposición Que estaba dentro Que es diferente Al que está afuera ¿Verdad? Es decir El P Ya está Toda esta expresión Se convirtió en Q y P Ahora viene O Ahora Lo mismo por acá El símbolo que está separando Es el I Ahora acá El NO P Y aquí está el P Ahora ellos son Los que se diferencian En el NO Nada más ¿Verdad? Así que ¿A qué sería igual? Otra vez vamos a utilizar Esta propiedad ¿Verdad? Porque acá está el I Que está separando al paréntesis Aquí está el I Y esto es igual a Lo que está afuera Que en este caso El que está afuera Es el NO P Ahora viene el I Ahora la otra proposición Que en este caso Es el NO Q Esta es la otra proposición Ya está Entonces Este sería el A y B Así que Reemplazando por acá Tendríamos Todo esto Que salió Esta expresión Que es el Q El I Y el P O sea Lo voy a copiar Tal como está Esto representa Al A y B Ahora viene O O C O sea Todo esto Y ya no le coloco paréntesis Porque tiene el O Y acá también tiene el O Si acá fuera I Ahí sí Obligado Tendría que colocar paréntesis Pero como tienen el símbolo El mismo símbolo No es necesario Viene entonces el C Que es P I NO Q Separado con su O Ahora viene el Q I NO P Con su paréntesis Ya está Ahora viene El corchete Ahora viene la I Ahora viene la D La D Lo teníamos por acá Acá sí coloco paréntesis Porque no se puede Mezclar el I Con el O Ya está Ahora sí Si dentro de este corchete Empezamos a agrupar Por ejemplo Acá veo Y P Acá también veo Y P Así que me conviene Agrupar estos dos Ahora Por acá Lo que veo es un No P Con el I Y acá hay un No P También con un I Así que Agrupo de esa forma Dos a dos Como si estuviéramos Factorizando De acuerdo Entonces acá Ya tenemos agrupados Aquí está un grupo Aquí está El otro grupo Empezamos en este primero Como si estuviéramos Factorizando ¿Quién se repite acá? El P Con el I ¿Verdad? Así que se coloca el P Se coloca el I Y acá adentro Lo que quedó Acá quedó el Q El símbolo Que está separando Es el O Y acá el que quedó Es el No Q Ya está Ahora Este es uno solo ¿Verdad? Como está con corchete Mejor le voy a colocar Unas llaves Ya está Ahora baja este O Ahora Lo mismo por acá ¿Quién se repetía? El no P Con el I No P Con el I Así que colocamos el no P Con el I ¿Quién quedó? Acá quedó El no Q El símbolo que estaba separando Es el O Y quién quedó acá Cuando saqué el no P Con el I Quedó el Q Nada más Ya está Corchetes Y ahora colocamos Lo que estaba En la parte de afuera Que sería el I El P O no Q ¿Verdad? Ya está Ahora vamos a utilizar Unas propiedades Para esto Y para esto Acá tenemos la propiedad Cuando se tiene una proposición O Con el negativo De esa misma proposición Esto se convierte En verdadero Así que Esto sería verdadero Y esto también sería Verdadero Porque esta es una proposición O Con el negativo De esa misma proposición Así que Continuando por acá Se tendría El P Y verdadero Estaba entre llaves El P El I El verdadero Cerramos la llave Colocamos el O Abrimos la llave El no P El I Ahora el verdadero Cerramos la llave Corchete El I Y acá entre paréntesis Estaba el P O No Q Ya está Ahora Para esto Usamos la otra propiedad Que se escribía por acá Una proposición Y con el verdadero Siempre es la misma proposición Así que acá P Y verdadero Sale la misma proposición Como es uno solo Ya no se coloca Ni llaves Ni paréntesis Sabe solamente el O Y acá lo mismo Una proposición Y Con el verdadero Sale la misma proposición Que en este caso Sería el No P Listo El I Ahora Acá el P El O El no Q Solamente baja Ahora P O No P Una proposición O El negativo De esa proposición Como hemos visto acá Es igual a verdadero Así que todo esto se convierte En verdadero El I Ahora el P O No Q Cerramos paréntesis Ahora Otra vez esta propiedad P Y Verdadero En la misma proposición Aquí está la proposición Con el I Y con el verdadero Aunque está al revés Igualito se cumple Usamos esta propiedad Entonces Y se convierte En la misma proposición Es decir En la proposición P O No Q Gracias a esta propiedad Y este sería El resultado final Fin del ejercicio Para buscar más ejercicios Acá en YouTube Pueden hacer lo siguiente Primero copian el tema Por ejemplo Ecuaciones de segundo grado Seguido de Mate 316 Buscamos y va a aparecer Una variedad de ejercicios De ecuaciones de segundo grado Lo mismo pueden hacer Con cualquier otro tema Siempre seguido de Mate 316 Base